Para Ramón Ontiveros Para Ramón Ontiveros le compuse el recorrido Allá en la presa Durango fue donde nació mi amigo Cerquita de los remedios, respeto, soy buen amigo Se fue para California desde que estaba chiquillo Le da las gracias a Dios porque vive muy agusto Tiene una fina mujer y unos hijos muy distintos A su abuela él la presume y a su padre quiere mucho Cuando va para su rancho no se le ve el pego un primo Él es Guillermo Ontiveros, es su primo consentido Yurecuaro, Michoacán, también lo conoce mucho Porque allá tiene un amigo, se lleva como hermanitos Por donde quiera se mete porque no tiene enemigos Cuando va para Culiacán, va a visitar a Malverde Porque ese santo lo cuida, lo ha ayudado y lo protege Caminos de Michoacán, la canción que siempre él quiere Cuando va para la presa, se viene bastante alegre Porque lo tratan muy bien, mucho se los agradece De mano no se despide, porque hasta llorar él siente Así se acabó el corrido, saludo para mi gente De toda esa ranchera da pa' mi abuelita y mi jefe Dice Ramón Ontiveros, os cuide Dios y Malverde ¡Ay no!